Go, 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 comenzoro Go, 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 comenzoro Go, 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 comenzoro Buenas noches capital Ya llega el late night show Que esperan los 18 departamentos de este país Menos la capital Todo el mundo está esperando, fertilizando el alma Con la Rural Band Con su goben Y con su anfitrión Que es, nada más y nada menos, señora, señor, de pie Son, go, comenzoro ¡El chicotazo! Buenas noches Viene cualquiera Viene cualquiera, le hace así a ustedes, cortan Como cualquiera Pero lo corto yo Fue campo Está bueno Bueno, estuve mal, estuve mal Estuve mal Está bien Viene X Viene una persona X Porque lo hace a tiempo, lo hace a tiempo Usted no ¿A tiempo de qué? A tiempo A tiempo musical Ah, yo no sabía que hay que tener un tiempo también para esto Usted no tiene tiempo No, no Me entero de cosas La Rural Band, señores ¡Bravo! Miren lo que es ¡Bravo! No me disputa más No me disputa más ¡Bravo! 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 Y miren él Baila Toca Hace de todo ¡El Gómez, señores y señores! ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Bravo! ¡El señor Atur! ¡Un gran comunicador como el señor Atur! ¡Atur! Bueno, no, son muchas gracias Estamos un día más acá Para hacer esta columna y este programa Que se llama Fertilizando el alma de Joe El primer Night Night Show De... Que es Night Night Show para la gente del interior La que se levanta a las nueve A las seis de la mañana Y se acuesta a las nueve de la noche Que es tardísimo hasta ahora Muchas gracias por quedarse hasta tan tarde Esperando este programa Muchas gracias ¡Astur! ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, Gómez, yo no sé ¿Qué tenemos para hoy? ¡Pará, pará! Cuando golpeo ¡Astur! ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, Gómez, yo no la gente se puede... No, pero en el momento Bien, perdón Te voy a hablar ¡Astur! ¿Qué tenemos para hoy? La gente se puede comunicar Con Fertilizando el alma A fertilizandoelalma Arroba gmail.com Si tú me preguntas ¿Qué tenemos para hoy? ¿Pero qué tenemos para hoy? Haremos un programa formidable Lleno de sorpresas Un Fertilizando el alma de colección Excelente Justo el día del cumpleaños De la conductora Después vemos Noelia Campos Y yo en realidad Le estoy pidiendo Desde las 9 de la mañana Que me diga ¿Qué tenemos para hoy? Usted no me lo da, profesor Y yo no sé Pero eso tenés que averiguarlo ¿Vos querés que haga tu trabajo? ¿Vos querés que haga tu trabajo? ¿Tienes que pasar la grilla De lo que hablamos No, esto es insólito Yo también Le pongo el termo Le pongo el mate Le observo a todo Usted ni siquiera Me pasa lo que tiene que Por favor ¿Vos quieren que lo echa todo? No quiero nunca más Un reclamo adelante Si tenés para decirme algo Bueno, ¿qué tenés para decirme? Ahora no Bueno Te espero en 5 minutos De mi oficina Bueno, pero ahora si viene Adelante Si viene la columna Que desordena Desordena los cortejos De los Wedding Planner La columna que perturba A los Community Manager Con ustedes la columna Señora, señor Del chicotazo Del siglo XXI Don Gómez Oro Muchas gracias Escuchamos en estos días Una idea de la senadora Verónica Alonso De aumentar la edad mínima De jubilación De 60 a 65 años Y dijo una cosa así ¿Hasta cuándo vamos a aceptar Que miles de compatriotas Ganen menos de 11.000 pesos? Es de justicia Aumentar esas pasividades Solo si trabajamos Y dijo, pará Solo si trabajamos juntos Podemos hacerlo Expresó Alonso A partir de este cambio De subir en 5 años El tope de edad jubilatoria Sostuvo la legisladora Se podrá realizar Un aumento De las pasividades mínimas En 5.000 pesos Y permitirá mejorar Las cuentas públicas Del Banco de Previsión Social También Entonces si entiendo bien Lo que le está proponiendo La senadora A los jubilados Es que en vez de ganar 11.000 pesos Pasen a ganar 16.000 pesos Pero aumentando 5 años Más de trabajo A la gente Que está en actividad En este momento La verdad Vero Que es una gran idea La tuya Primero porque Hacés trabajar a los otros Para aumentar Eso me parece Pero también Me da la sensación Que una jubilación De 16.000 pesos Tampoco es muy digna Que digamos Más allá de eso Me da la sensación También Que hablar de aumentar Años de trabajo Como si estuvieras hablando De pintarte las uñas En colores Es un poco mucho Me parece Porque son años De trabajo Y te quiero decir Que así como El Partido Nacional Ha protestado En diferentes oportunidades Por cambios En la regla de juego Que el gobierno Ha propuesto En la regla de juego En detrimento de empresas Como por ejemplo Lo que pasó Con el Atirí Te cuento Que esto es un cambio De regla de juego A los trabajadores En el medio del partido También Lo que yo pensaba Es que capaz Que lo que se puede hacer Para que esos salarios Sean más dignos Y siguiendo tu razonamiento Es aumentar La edad de trabajo De las personas Hasta los 95 años Por ejemplo Y ahí me parece Que se puede lograr Que se puede lograr ¡Pará un poquito! Que se puede lograr Que se pague Una jubilación Más razonable Si subiendo 5 años de trabajo Aumentamos las jubilaciones Pasamos ahora A mi parte Si subiendo 5 años Aumenta la jubilación 5 mil pesos Si aumentamos 35 años de trabajo Va a ser 35 mil pesos Si estos 35 mil pesos Se los sumamos A los 11 mil pesos Que ganan los jubilados Van a pasar A ganar 46 mil pesos ¿Está? Lo otro que podemos hacer Es En vez de subir 5 años ¿Viste que Viste que me marean? Pero claro Me doy vuelta Pero cada vez que me mareo Hay un cambio en algo Entonces Es muy difícil así Entonces De esta forma Lo otro que podemos hacer Es que suban El tope de jubilación Hasta los 140 años Y si aumentando 5 años Cobrá 5 mil pesos Subiendo 80 años más Que hasta los 140 Te da 80 mil pesos Con esto Pagás 46 mil pesos A los jubilados Y te sobran 34 mil pesos Que se los podés dar Al Ministerio de Educación Para subir el PBI Eso me parece Que la idea puede venir Y podemos seguir Subiendo la edad Todo lo que vos quieras Pero Total Lo que se me ocurre a mi Perdón Y podemos seguir La verdad Que tu idea Vero Es impresionante Lo que se me ocurre a mi En vez de que sigas Cagando a los trabajadores Que no solo se los mata impuestos Se les propone condiciones De trabajo lamentables Se los ensarta Con un desastroso Sistema de salud Con un sistema educativo Triste Arcaico Y ofensivo Es que tal vez El sistema político Del Uruguay Se le caiga una idea Y convierta a este país En un país más productivo En donde convenga más Tener una empresa Que comprar bitcoins Y rezar Para que suban después Y en vez de caerle A los trabajadores Que están en actividad Que haya más trabajo Para que haya más trabajadores Y si hay más trabajadores Habrá más aporte Y de esta forma Que no sea necesario Trabajar toda la vida Como es tu propuesta Porque convengamos Que hasta el momento No tenemos la certeza Que exista la reencarnación O que haya más vidas O que vayamos al cielo Y tengamos una vida eterna Al lado del Señor Porque querida Vero Si vos O el querido Pastor Márquez Me dan la seguridad Que Dios existe Pero me lo dan por firmado Y se comprometen A que todos los trabajadores Vamos a tener una vida eterna Junto a Él Luego de esta Yo te trabajo con alegría Y devoción Hasta el día Que vos me digas Y te digo más Trabajaría si tú me lo pidieras Hasta el día antes de morirme Porque el día que me vaya a morir Si no te jode Me lo voy a poner libre Para hacerme un asadito en casa Muchas gracias Beso, Vero Ya volvemos con Matt Fertilizando el alma Gracias por ver el día